Música Palabra, vida, vida, confío en ti, Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Y yo soy el que convida y... Viernes de la 23 semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 39 al 42 En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano Y no ves la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús a saber que en su seguimiento La mediocridad y la falta de autocrítica Constituye el principal obstáculo Para la instauración real y efectiva del reino Por medio de las parábolas acerca de un ciego que guía a otro Y de la astilla en el ojo del hermano Jesús enseña a sus discípulos Que nadie debe adoptar la función de juez Antes que peque o se equivoca Pues todos somos pecadores Cuando uno guía al ciego Me comporto como dueño de su destino Y si los dos son ciegos Los dos terminarán cayendo dentro del hoyo Jesús insiste en este aspecto Porque estamos propensos a juzgar A condenar y muchas veces a creernos más santos O mejores que los demás Esta actitud de resaltar los errores y defectos de los demás Olvidando o ocultando a los propios Es el gran riesgo de todos Y nosotros igualmente actuamos así Que nos tenemos por justos Seguros de sí mismos Y despreciamos a los demás Hay que empezar por mirar a nuestro interior Pues solo Dios es juez último Que al final de nuestros días Nos juzgará en el amor Jesús nos pide no condenarnos los unos a los otros Sino que tratemos de ser más indulgentes Que seamos compasivos y misericordiosos Como nuestro Padre Dios es compasivo y misericordioso Antes de corregir a los demás Cada uno debe examinarse a sí mismo Además para corregirse requiere mucho cuidado Cariño, amor, atención Permitamos al hermano que nos ayude a superar nuestros defectos Y por otro ayudar con ternura a los demás A superar sus imperfecciones Que agradable sería la vida a nuestro alrededor Si fuéramos más exigentes con nosotros Si nos aplicamos todos los buenos consejos Que predicamos a los demás Si tuviéramos el mismo afán De mejorarnos a nosotros mismos Que el que tenemos en mejorar a los demás Todos se ven y saborean De manera diferente cuando se ama Sin resentimiento Y en actitud amistosa Mirando hacia el propio interior Entonces Y solo entonces Como nos dice Jesús Verás claro Para sacar la paja Del ojo de tu hermano Que el Señor los bendiga Dando sus presentos Lo busca de todo corazón La vida, la vida, la vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella espera La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete A este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones